La mayoría de las restricciones establecidas en el decreto 089 ya terminaron hoy a las 6 de la mañana. La que más llamó la atención fue la del tránsito de motocicletas sin parrillero hombre o mujer en el perímetro urbano del municipio. Sí, toda vez que esta medida era una medida preventiva para garantizar el orden público, el cual no se vio afectado durante el proceso de estas elecciones, esto es un balance positivo. Nuevamente agradecerle a la comunidad por ese buen comportamiento y atender las medidas que se adoptaron en materia de seguridad. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada, esto dijo una vez culminada la jornada electoral sobre el riesgo que había lanzado la MOE para los comicios del 11 de marzo. Tomamos esta medida de riesgo extremo electoral en Barranca Bermeja como una alerta tal y como ellos así lo manifestaron, en el cual nos invitaba a tener en cuenta todas las medidas de seguridad que garantizarán un buen proceso electoral. Hoy una vez más demostramos que los barranqueños tenemos buen comportamiento, que las autoridades civiles y militares en su gran acompañamiento aportamos para que este proceso se diera con total normalidad. En Barranca Bermeja se registró el 50% de la abstención, 84.880 personas votaron al Senado de 170.000 habilitadas y 83.370 personas de 170.054 aptas para ejercer el voto lo hicieron por la Cámara de Representantes.